Música Horas de labor y semanas de mucho esfuerzo y dedicación tuvieron como resultado artístico este colorido mural Música Arte con reciclaje, esa es la base de la obra que exhiben los 40 estudiantes del Colegio Don Bosco una muestra de que para crear no importan los elementos que utilicen Realmente el mural es muy grande fue un trabajo muy arduo que realizamos entre todos y ha sido una experiencia gratificante y muy extraordinaria Con esta expresión pintoresca buscan llevar un mensaje a la ciudadanía con miras de cuidar y preservar el medio ambiente Es un buen proyecto para uno a través de él concientizar a la población porque cada vez que un ciudadano pasa por ahí que ve la obra de arte, ve el proyecto que todos hicimos la persona ve que eso no es simplemente se hizo por hacerlo sino que fue para a través del mismo ayudar y concientizar a la población en general Nosotros tratamos de llevar un mensaje sobre biodiversidad y sobre las distintas especies que están amenazadas en peligro de extinción y también que cómo afecta toda esa basura a esas especies Música Las manos de estos basilleres transformaron cada material desechable convirtiéndolo en piezas claves para estas hermosas creaciones Utilizamos marcadores, lapicero, crayola, juguete, los bloques de lego de los bloques de colores Utilizamos tapita, botella, computadora, hasta tablet que ya no sirvían, todo eso, iPods y todas esas cosas O sea, no es una simple basura sino que con esa basura podemos dar un arte como es el que está allá afuera en el mural Matilde Jiménez, maestra de educación artística expresa lo gratificante que ha sido poder enseñar a estos jóvenes el valor del reciclado además de la experiencia de trabajar en equipo para dar vida a las obras Hay muchos que nunca habían mezclado un cemento mezclan cemento para pegar conocen el silicón y o sea, es variado los aprendizajes que ellos tienen y por supuesto, a través de qué, del arte o sea, en las expresiones artísticas usando estos productos como material como material manual fácil de, a través de ellos, reproducir un mensaje Y para mí esa experiencia fue muy educativa porque nosotros pudimos aprender mucho sobre el reciclaje y también a pintar y a clavar cosas que yo nunca había hecho algo así Este memorable trabajo en conjunto forma parte de Ciudad Reciclada un programa del Centro León con fines educativos que tiene como propósito propiciar alianzas con escuelas y centros educativos para acercarlas a la realidad ambiental de sus comunidades Lo que busca el Centro León con esta iniciativa es realmente desarrollar un programa que responda tanto a nuestra temática de medio ambiente como a nuestra temática de arte La idea es concientizar a los estudiantes sobre su medio ambiente sobre su entorno y sobre los desechos que en ellas se encuentran Gracias al respaldo de la Fundación Eduardo León Jiménez Ciudad Reciclada es una realidad desde 2009 y el Centro León lo desarrolla y ejecuta en tres etapas Este tipo de arte público que celebra su edición número 14 se realiza con la colaboración de empresas e instituciones que comparten las mismas inquietudes y sensibilidad medioambiental Entre instituciones que nos han apoyado se encuentran la Fundación Propagaz Cervecería Nacional Dominicana Philip Morris Dominicana y también el despacho de la Vicente de la República Conscientes del problema medioambiental que arropa gran parte de la ciudad y del impacto positivo que tiene este programa consideran eminentemente necesario aunar esfuerzos para que cada año más centros de enseñanza se sumen a este modo de expresión artística porque las personas a través de esto van a poder apreciar la cantidad de basura o en este caso la cantidad de materiales porque no sería basura que se pueden reutilizar y que la persona mayormente no aprovecha Toda la basura que el ciudadano cree que no puede usar para ayudar sí puede ayudar con ella El amor al arte en esta nueva entrega de Ciudad Reciclada estuvo de manifiesto con todo su esplendor En estas semanas de ininterrumpida labor además de crear estos jóvenes compartieron en un sano ambiente donde los desechos sólidos fungieron como el material básico para la diversificación y el derroche de color que hace tan atractivo este enorme mural No lo será No 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 ¡Suscríbete!